¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo están? Soy yo Juan de Te Quiero Corea. Yo soy Jex de Jex Coreana. Y yo soy Mi del canal Min Man Se. Sí, traemos este video para anunciarles una gran sorpresa que les tenemos preparados para ustedes y se trata de... ¿De qué creen? El embarazo. El embarazo de Jex. No, es broma. La sorpresa es que nos vamos los tres juntitos para... ¡México! ¡Qué bien, qué bien! Sí. Y el evento se llevará a cabo el día domingo 24 de julio a las 12 del día en... En la sala de conciertos de Tepecuicate. El día del evento vamos a llevar a cabo muchísimas, muchísimas actividades con ustedes. Vamos a tener una interacción ya más directa con ustedes. Nos vamos a conocer más a fondo. Vamos a pasar muy, muy bueno. Y a todos ustedes que les gustaría participar en nuestro evento, en las actividades y todo eso, se pueden ganar unos regalos que les tenemos preparados para ustedes desde Corea. Y además del evento, nosotros vamos a estar una semanita, vamos a estar dándonos vueltas por los lugares de México, vamos a estar probando todo tipo de comida. Y yo especialmente que en mi primera vez quiero comer muchos tacos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Le recomiendo los tacos al pastor y los de cochinita. ¡A ver, ya! ¡Pues allá vamos a estar! Entonces... Lo que soy yo voy a llegar primero a Colombia porque voy a pasar algunos días en Bogotá y en Medellín, donde voy a hacer también unas reuniones no tan grandes como las que vamos a hacer en México, pero sí me voy a encontrar con algunas personas en estas ciudades. Y ya después viajo para México estos días del evento, más o menos una semanita, para poder compartir también con ustedes. Y yo estaré aproximadamente un mes en México y estaré probando cosas deliciosas, por supuesto, que ya he extrañado mucha comida mexicana. Y obviamente también trataré de visitar varias ciudades de México si se da la oportunidad. Y yo voy a estar una semanita dándome unas vueltecitas por la Ciudad de México. Quiero visitar la ciudad de Virgen de Guadalupe, Marimar, quiero conocer a la Lisiada, pero voy a estar grabando algunos videitos para después subirlas a mi canal. Este video es más que todo para informarles que vamos a ir a México, pero en nuestras redes sociales, en nuestros Facebook, en nuestras cuentas de Instagram, vamos a estar dándoles la información más detallada esta semana de cómo pueden ganarse estas entradas a nuestro evento. Y estaremos entregando fases dobles, y en total van a ser aproximadamente 500 boletos, así que para los que quieran llevar a una pareja, a sus amigos, a su amiga, a su hermana, a su tía, a la Lisiada. Sí, a quien sea. Pero que vengan acompañados. De todas formas, la información va a estar acá en la cajita de descripción de este video. Y ya para terminar, de verdad que les agradecemos muchísimo todo ese apoyo que siempre nos dan en nuestras redes sociales, tanto cariño que nos dan todos los días con sus mensajes. Y pues nada, esperamos verlos muy pronto por allá. Sí, yo también, ya estaba muy, muy, muy ansiosa para conocer a todos ustedes. Espero que puedan visitarnos, puedan vernos y nos den la oportunidad de conocerlos también. Y yo estoy muy emocionado ya que es mi primera vez que voy a México, las quiero conocer y los cariño a conocer, y darles mucho amor a ustedes. Entonces nos vemos en México. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!